Junio 9 del 2021, ató Tonilco el Alto Jalisco, Norberto Núñez en compañía de algunos amigos al estar en un sitio denominado El Mirador, desde donde se observa toda la población, vieron una serie de luces que aparecieron a las 2 de la madrugada en el cielo sobre una zona de cerros. Estas son las imágenes. No, no es un cerro, güey. Ve, mira cómo se ve acá en el celular. Mira, ya se formaron. Mira, ya son cuatro. De aquí se alcanzan a ver cuatro. No, güey, pues ahí no hay ninguna antena, güey. Güey, Héctor, ven a ver cómo se ve mi celular. Se ve que se forman en diagonal y luego se hacen en luz. O como se hace en triángulo, ¿no? Ajá. Fíjate, güey. Mira, ¿había todo otra vez? No, güey, luego se mueven así como bien, bien raro. El sitio desde donde se realizó la grabación es muy alto y debido a esto le denominaron como El Mirador. Ahí fue posible captar cómo a las 2 de la madrugada, uno a uno comenzaron a aparecer una serie de objetos luminosos. El evento se podía apreciar perfectamente debido a que los objetos presentaban grandes dimensiones y eran luminosos. Incluso en algunos momentos se puede ver cómo aparecían y desaparecían, pero siempre en el mismo lugar. El testigo en diversos momentos alejaba y acercaba el zoom de su celular para poder apreciar bien de qué se trataba. Los objetos incluso presentaban destellos en algunos momentos. Por su parte, nuestro compañero Aldo Arámbula, miembro de los Sky Watchers y quien vive también en esta localidad del estado de Jalisco, se dio a la tarea de ir al sitio y realizar tomas de día para poder establecer el lugar exacto en el cual ocurrió el evento. Observen las fotografías de día y sobreponerlas a la grabación. Se aprecia cómo estos misteriosos objetos se presentaron en el cielo y nada tenían que ver con antenas o algo que pudiera estar sobre las montañas. Esto queda completamente descartado, por lo que podemos establecer que posiblemente se trata de la presencia de objetos luminosos voladores no identificados, los cuales se presentaron en este sitio, a Totonilco, el Alto Jalisco, en donde nuestro compañero el Sky Watcher Aldo Arámbula ha logrado registrar en diversas ocasiones también objetos desconocidos surcando el cielo. Al parecer se están incrementando los reportes de ovnis en México, por lo que estaremos muy atentos.